No solamente los deportistas aprovecharon el día del deporte en el polideportivo, sino que los asistentes al lugar y familiares disfrutaron una tarde deportiva llena de emociones. La disciplina de BMX, con piruetas en bicicleta, llamó mucho la atención y atrajo mucho público este domingo 29 de marzo. Buenas tardes, ahorita estoy admirando a esos muchachos que están con esas piruetas de la bicicleta excelentes. Yo no lo haría, los felicito, pero en realidad vengo con todo mi corazón a apoyar a la selección de voces femeninas que juega contra Pérez Celedón para clasificar a Juegos Nacionales. Las chicas son mis campeonas ahorita y tienen que triunfar hoy para llevar la clasificación y los muchachos que ya están clasificados a Juegos. Así que con todo, ¡viva, viva, Osa! El taekwondo fue una disciplina muy solicitada y los chicos ensayaron sus rutinas con mucho rigor junto a sus entrenadores. Me llama la atención porque ahí está mi hija también, ¿verdad? Y mi esposo pues también como que toda la vida ha practicado taekwondo. Entonces ya imagínense, ¿verdad? Hay que apoyar a la familia. Ok, bueno, personalmente me gusta el voleibol, porque bueno, es un deporte de conjunto también y lo que pasa ahí no es solo de un jugador, sino de todo el conjunto, ¿verdad? Siempre me ha gustado, pero, ¿qué le digo? La zumba es bastante movida, ¿verdad? También es un bastante ritmo y que se pone a mover a todo el mundo, ¿verdad? Un deporte tipo arte marcial como el taekwondo, que tiene sus orígenes desde el año 1974, cuando estuvimos el primer grupo aquí de taekwondo. Pero es, aparte de eso, inclusive se ha notado un incremento en el deporte, en la gente de San Isidro, local es buenísimo. Si podemos ver en las calles mucha gente, jóvenes corriendo, el ciclismo, yo también lo practico, me gusta, estoy incurriendo en el ciclismo, si me importa, me gusta, hay bastante gente practicando el ciclismo y también, ¿no le digo? La gente se nota que hay un cambio en el estilo de vida, las personas, pues están... El mensaje siempre fue el de hacer deporte todos los días y mantenerse saludable física y mentalmente para llevar una vida llena de energía. Tanto los deportistas como asistentes al evento disfrutaron de un día soleado, lleno de diversión y de competición sana para celebrar no solo el deporte, sino la salud que nos brinda. Pues que este día sea un día realmente de motivación para ellos, pero además que sea no solo hoy, ¿verdad? Que sea un día para conmemorar el Día Internacional de Deporte, pero que lo que se haga hoy, las cosas que ven hoy, pues realmente las interioricen y cada día sea un día, una oportunidad más para practicar un deporte y mejorar la salud, sobre todo.